Te sientes ya cansado por las pruebas que te han vivido Te sientes ya cansado por las cosas que me nací en el dolor Con todas las aves animados yo tampoco lo sé No con esa pena se han jugado por las cosas que me nací en el dolor Con todas las aves animados yo no sé No me llevas en el dolor pa' vivir sin ver Con todos los pies los pebrados los oídos preparan No me encantaremos que el Señor conforme en medio de los deseos Para no arducer Hasta el final de cada lucha su presencia comienza a desercer Y los milagros comienzan a conquecer cuando ya la voz Dios a mi lado por la junto a la luz de Cristo Y los milagros comienzan a conquecer cuando ya la voz Dios a mi lado por la junto a la luz de Cristo Y los milagros comienzan a conquecer cuando ya la voz Dios a mi lado por la junto a la luz de Cristo Y los milagros comienzan a conquecer cuando ya la luz de Cristo ¡Adiós! 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 Yo sé qué va a pasar, yo sé yo en el campo, yo sé qué va a pasar, yo sé qué va a pasar. Yo sé qué va a pasar, yo sé qué va a pasar, yo sé qué va a pasar. Yo sé qué va a pasar, yo sé qué va a pasar, yo sé qué va a pasar. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a todos los ojos! ¡Cuando se va a volver a la realidad! ¡Cuando se va a volver a la realidad! ¡Vamos a volver a la realidad! ¡Vamos a volver a la realidad! Amén. 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 El amado, en el valle de Caribe de Dios, para dar un lugar en el cielo, yo no quiero cantar con el alma de todos los hijos, que ayer está muerto. El mundo se va a venir, ella sube, yo voy a dar los amados, cantando, 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 arriesgando, no más que volarán. El niño dejaron, cantando, solo su heredad, en el valle de Caribe de Dios, que ayer está muerto, en el valle de Caribe de Dios, para dar un lugar en el cielo, que ayer está muerto, que ayer está muerto, que ayer está muerto. El amado, en el valle de Caribe de Dios, para dar un lugar en el valle de Caribe de Dios, cantando. Cansaré con alegría, quiero cantar la emoción, cantando, cantando, cantando en el valle de Caribe de Dios, cantando, cantando en el valle de Caribe de Dios, cantaré con alegría, quiero cantar la emoción, ¡Gracias por ver el video! 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 Un abrazo.